La Comunidad de la Comunidad ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Era todo tan difícil, todo tan imposible y hoy estar acá presente con todos ustedes cantándome canciones y dándome tanto cariño es algo que no lo puedo expresar nunca más por eso les agradezco a todos que aunque las juntas se cierren nunca les gusta de que sigan creciendo los años y mueven, mueven malto que se cierren, que se cierren ¡Viva! 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 Lo más bonito, lo más lindo que pasa a mí cuando estoy cantando es cuando la película todo está grabada es como que mi corazón palpita mejor y sé que la canción que viene ahora a todos les juntan todos las amen y se vamos a dedicar a Gabriela a Gabriela y a todos a todos los que aman palistantes ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy muy feliz de poder compartir esta noche junto a todos ustedes Así que espero que de todo corazón pasemos una velada inolvidable Ahora no me arrepiento de este ¡Para todo! Yo me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé No jamás me imaginé arrancarme de tu pie Tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama es muy abierta La locura apasionada del amor Y el día de hoy te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé No jamás me imaginé arrancarme de tu pie Tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Ya me voy a volver a volver Después de cerrar la puerta nuestra cama es muy abierta La locura apasionada del amor Y el día de hoy no volverá Yo me cuesta el corazón Y el día de hoy no volverá Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amaré, con lo que tú me sueñes Me haré el calme de tu piel, tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se llena suena, que también yo me voy y no volver ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Muy bien Vamos a ver si los invitamos a bailar con este tema Tiene muy buen ritmo Y lleva por nombre, pasito a pasito Palmas, palmas, arriba ¡Arriba, arriba! 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 Macito, 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 pacito, macito Y muchas es mentiras que estoy descubriendo Macito, 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 macito Y al amor de mapas asíновā muriéndo Macito, 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 pacito, macito, bacito, bacito Pacito, macito, bollons, Pacito, bacito y me voy llenarte Muy bien, las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día que tú te retientas Y no quedará nadie surquita de ti Pacito, bacito y me voy a dejarte Muy bien, las mujeres van a traicionarte Pero cuando llegue el día que tú te retientas Y no quedará nadie cerquita de ti ¡Báralo, báralo! ¡Ya está! ¡Vola de la mayor que voy sin tu mundo! Así que pasito, así que pasito Y de esa manera te voy a decir más Así que pasito, así que pasito Y de esa manera te voy a decir más Así que pasito, así que pasito Y de la muerte a qué cosa me va a ocurrir más Así que pasito, así que pasito Pasito, pasito, tú ya me decante Y me miembros aquí en el momento Cuando llega el día que tú no te arrepientas Y no quedará nadie cerquita de ti Así que pasito, ya que pasito ya te acudiste Y me miembros aquí en el momento Cuando llega el día que tú no te arrepientas Que no quedara nadie cerquita de ti ¡Rosa! 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 Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Y ahora vamos a hacer un tema muy romántico y muy bonito que yo quisiera dedicar a todas las chicas que están aquí presentes. ¿A ver dónde están las chicas? ¿Ahí? Bueno, entonces todas haciendo palmas, 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 palmas. Porque somos nosotras las que más al minuto tenemos noches vacías. Para todos, noches vacías. ¡Palmas, palmas! ¡Gracias! 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 lo conoce bastante aburrido, ¿no? Pero sé que la que viene ahora sí la conocen porque es una canción que ha hecho famoso el cantante Franco Simone. Se llama Paisaje. A mí me ha gustado mucho, la grabamos a ritmo de cumbia, así que quiero que la bailen y que la canten conmigo. Porque la saben de antes, ¿sí? Así que todo el mundo, él, bueno, para vos. Y para todos, Paisaje. ¡Vamos! ¡Arriba San Juan! ¡Arriba Riva! ¡Arriba San Juan! ¡Para Humano! ¡Arriba San Juan! ¡Arriba San Juan! ¡Arriba San Juan! No debemos de pensar que todo es diferente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que fuese un momento y volveremos a creerlo hoy La manera lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de las dos equipos hay que separarse Más decimos las maletas Antes de aprender el viaje Tú No podras faltarme cuando falte todo a mi alrededor Más fuerte Más fuerte Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Ajá! 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 Tengo más la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro del incierto nos ha preocupado Pero a ver los dos fuimos hay que separarse Más que hicimos las maletas antes de aprender el viaje Tú, no podrías contarme cuando palme todo a mi alete Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrías contarme cuando palme todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrías contarme cuando palme todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor ¡Arriba, arriba! ¡Besos! ¡Arriba, arriba! ¡Bravo! Va tomando color esto, ¿eh? Vamos a hacer el tema que ha dado nombre al último compacto Me lo pidieron las chicas apenas entramos aquí al baile Así que para esas chicas que no recuerdo el nombre Corazón Valiente ¡Arriba! ¡Besos! 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 Desde el primer día supe que te amaba, todo un secreto de alma enamorada Tu amor del gabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca es el amor mío Bebé tu veneno y caí en la deuda, pensarlo tuyo no es más que una seña Y para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, no es que se quede Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, no es que se quede A ver esas palpitas, a ver, vamos esas palpitas, a ver, vamos esas palpitas Ya está Desde el primer día supe que te amaba, lloré un secreto y mi alma enamorada De amor, nunca abundado me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío Voy a caer en la deuda, pensarlo tuyo no es más que una seña Y para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, no es que se quede Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, no es que se quede Eso, y ahora maestro Vamos a hacer El tema número dos del último comparto Es una cumbia bastante, bastante rara Porque tiene una entrada muy reggae Van a ver que bonito tema es Así que para que lo bailes y lo cantes San Juan Ámame, pero ámame suavecito Sí ¡Cumbia! Nadie más que tú, para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, nadie me ha hecho suspirar de ese nudo Eso lo consigues tú Nadie más que tú, nadie me ha hecho enloquecer de ese nudo Eso lo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, padre, amigo, señor Nadie más que tú, nadie Cada vez más que tú, nadie 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 más que tú, Suavecito, ámame despacito, ámame como soy, otra vez amada ¡Mucho! No te más que tú, para enamorarme, no te más que tú, nadie No te más que tú, para ilusionarme, no te más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo, eso lo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, no te más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, no te más que tú, nadie Déjalo amor y si vuelvo a mí, no olvidemos el placer Y ligamos de este estudio de amor, no puedo ser enamorado Amor Amame, amame suavecito, ámame despacito, ámame como soy, otra vez amada Amame, amame, amame suavecito, ámame despacito, ámame como soy, otra vez amada ¡Con sabor! ¡Vaigalo! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una cumbia que a mí también me gusta muchísimo porque es una invitación a dejar afuera todo lo dramático de esta vida, ¿no? Los problemas económicos, los dramas del corazón, todo. Lo importante es que el tiempo es hoy y ahora, ¿no es cierto? Hay que vivir hoy, tratar de vivir lo mejor posible hoy. Por eso esta cumbia me llama por título No te quedes afuera. Vivir hoy con nosotros. La música, la alegría, la fuerza, la buena onda. ¡Arriba Juan! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Juan! ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡A buena onda y afuera y amada! ¡Ey! ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? Vuelve como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estoy contigo, mi señor? Vuelve como el viento Pasan las horas, pasan la vida Pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla Dejo que quede esa fuera Pasan las horas, pasan la vida Pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Múivete Suéltate 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 No te quedes afuera Múivete 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 Suéltate Múivete 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 Y este va para todos Para todos Múivete 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 Porque muy lindo estoy nacida enamorada de mi bebé Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en esa noche de amor, repite que de puntito Por tanto, tanto el amor, que mareadita quedó Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si bailamos piedadito, como marea respirando de puntito Como marea seguir ese merito, como marea despertando de puntito Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque muy lindo estoy nacida enamorada Como marea si bailamos piedadito, como marea respirando de puntito Como marea seguir ese menito, como marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimas gracias a todos. Vamos a despedirnos con el último temita de esta noche. En nombre de todas las chicas que están aquí adentro, me han dicho que le diga a todos los vagos, fuiste, fuiste, y re, fuiste. ¡Pan! ¡Ajá! ¡Fuiste! 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 ¡Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, bajo de eso fuiste! ¡¿Y qué?! ¡Pero me diste! ¡Oh! ¡Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, tú también fuiste mi felicidad, bajo de eso fuiste! ¡¿Y qué?! ¡Pero me diste! De repente una mañana cuando te escuché, me dije que todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu hermano, diciendo que por mí tú cambiaría. ¡No me quedas ya no me quedas en el tiempo para me rendirme, de mi cara y de mi estúpido cariño, no me acaso y tengo amos, te muestras para mí, porque soy de esa enamorada de tu hermano. ¡Ah! ¡Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, bajo de eso fuiste! ¡Pero me diste! ¡Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, tú también fuiste mi felicidad, bajo de eso fuiste! ¡Pero me diste! De repente una mañana cuando dejaste ver Me di que todo eso era mentira Con mi culpa enamorarme de tu madre Y haciendo que el cortito también guía No me pierdas ya más tiempo para mendigar Mi gracia es otra estúpida cariño No me aguanto y digo basta, basta para mí Porque estoy enamorada de ti Viste mi vida, viste mi pasión Viste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste ¿Y qué? ¡Pregunté al niño! Viste mi orgullo, viste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste Perdiste Muchísimas gracias a todos Hasta la vuelta si Dios quiere Y no se olviden que los llevo a todos aquí en mi corazón Chao, gracias Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra ¿Paisaje? ¿Paisaje? ¿Cantamos Mitis Mitis? ¿Sí? ¿Un poquito cada uno? Ok ¿Maestro? ¡Paisaje! ¡Salud! 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 No me olvides de pensar que todo es diferente Nuestra fiesta en el verano, cuando duele nieve Pero aquí fue su momento, que volveremos a creerlo La maña lótica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de las dos dijimos hay que separarse Más necesitamos las maletas, antes de empezar el viaje Tú, podrás mandarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro, aire que el pensaje no te rivo Tú, tú me das la fuerza que se necesita, mal no basta Tú me das amor Tú, no puedes mandarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje no te rivo Tú, tú me das la fuerza que se necesita, mal no basta Tú me das amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ripa! ¡Eso, eso! ¡Ritmo! ¡Ay, ay, 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 ay! Nada más la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro del incierto nos ha triunfado Una de las dos teijimos hay que separarse Más decimos las maletas antes de enfrentar el viaje Tú no podrías faltarme cuando faltes a un día de enero Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no faltar Tú me das amor Tú no podrías faltarme cuando faltes a un día de enero Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no faltar Tú, tú me das amor Más fuerte Tú, tú no podrías faltarme cuando faltas a un día de enero ¡Otra vez! Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no faltar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no faltar Tú, 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 tú ¡Eso, eso, eso! Éxito, eso, 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 eso Muchísimas gracias, ahora sí, chao, chao, chao Que Dios los bendiga y hasta pronto. Muchas gracias.